Cuando el gobierno de Israel decidió entrar a Gaza, no fue porque querían ir a pasear, la intención no era sacar a los civiles, era buscar a los militantes que han hecho el ataque el 7 de octubre. Entonces, ahora, después de haber avanzado en la mayoría de las ciudades de la Franja de Gaza, llegaron a la ciudad de Rafah. ¿Por qué Rafah? Porque Rafah es el último bastión de los militantes de Hamas. Dos, Rafah es el cruce entre Gaza y Egipto, en el desierto de la Sinaía. Además, nosotros estamos viendo por las cámaras el cruce a donde cruzan los camiones, los pasajeros y todo. Pero hay una ciudad de túneles abajo de Rafah que conecta a la ciudad de Rafah con el desierto de la Sinaía. Todo este pasaje, túneles debajo de la tierra, son para traficar armas, para traficar drogas, para traficar militantes, para traficar etcétera. Todo lo que no es legal pasa por los camiones. Entonces, Israel, para poder lograr su objetivo de destruir al aparato militar de Hamas, que sean los militantes o los mismos equipos militares que entran y salen, tiene que entrar al menos al cruce de Rafah, lo que hizo ayer, y después tiene que entrar a la ciudad para destruir estos túneles. Entonces, las prioridades de Israel están en un lado y las prioridades de todos los demás están por otro lado. Los dos objetivos de Israel están muy aislados. Recuperar a todos los propiedades. Dos, destruir el aparato militar de Hamas. Si ahora se desmilitariza la franja de Gaza, ya no hay problemas. Todos los civiles viven en paz, pero no quieren. Entonces, la comunidad internacional está presionando a Israel cuando tienen que presionar al aparato, a los militantes. Todavía tiene dos, tres batallones abajo en la ciudad de Rafah, combatientes jamás. Entonces, si no logran desmantelar a este aparato militar, habrá otro 7 de octubre. Definitivamente. Y estamos hablando que el 7 de octubre parece que la gente olvidó que fueron asesinadas 1.200 personas en una incursión terrorista producto de un entrenamiento, de ensayo, con alevosía, todo preparado para que en un festival entrara esta gente a asesinar. Claro. Esto fue premeditado comparando con daño colateral. Hay mucha diferencia. Ahora, hubo una expresión y entonces uno dice, Israel no solamente está siendo ahora acusada por todo el mundo, sino que hasta los organismos multilaterales, como Naciones Unidas. Antonio Guterres dijo, creo que fue ayer, que era una locura, era prácticamente un genocidio haber incursionado en Rafa. En seis meses todavía no escuché al señor Guterres diciendo una sola vez, yo le pido a los militantes de jamás que salgan de la franja de Gaza o que entreguen sus armas y que ni uno, nadie lo ha dicho. ¿Y por qué? Porque tienen simpatía para esta organización. Ya me tienen bastante preocupado las declaraciones de toda esta gente porque son, como se llama, son humanos selectivos. Son humanos para gente y no humanos para otros. Si están verdaderamente preocupados por los civiles inocentes, yo no he escuchado al señor Guterres hablar de los cristianos de Nigeria. No he escuchado al señor Guterres hablando de los civiles de Sudán. No he escuchado al señor Guterres hablando tanto que digamos por lo que está pasando en Ucrania. Así que la humanidad es selectiva para esa gente. Ahora bien, esta incursión en Rafa, que fue hecha incluso de forma selectiva para evitar, para minimizar, si es posible, cualquier daño colateral que afecte a los civiles. ¿Le da una posición de más fortaleza a Israel en la mesa de negociaciones? Porque aún así, tanto Egipto como Qatar como Estados Unidos aspiran que haya una negociación. Mira, Israel no va a salir de las negociaciones, pero tampoco va a ceder su terreno y entregar el poder de la franja de Gaza a la organización de Hamas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!